Muy buenos días, Machina. Yo creo que es envidia, ¿eh? De Esteban. Sí, ¿verdad? Porque así le alcanza, así como su melenota. Así el melenón, acá. La verdad es que está muy bonito su peinado, muy bonito. Oye, Machina, fíjate que a través de la cuenta oficial de Twitter de James Bond se dio a conocer que la próxima... ¿Cómo? ¿Saga de películas? Sí, claro. Es la número 25. Imagínate ya cuántas llevan de James Bond. Ahora alguien, yo creo que sí, definitivamente, que ya ha visto todas, ¿no? Seguramente, los fans, ¿cuál es su favorita, no? De todas estas. Oye, ahora vamos a Pitondo, esto es en Italia, en donde los bomberos... Yo creo que no era tanto estacionamiento. No, verdad, era más como ahí, los tenían abandonados. Esteban, ¿qué nos tienes? Buenos días. Ha echado a tu coche. ¡Adiós, Bolivario! Está contento, está contento. Está contento. Oye, qué tal, el de secretaria es de pierna, o sea, hay que... Y el de abogado es de lengua. Pura lengua, dicen. Pues tiene toda la razón. Con vámonos, Quime. Con vámonos a los espectáculos. Por eso me acuerdo que no había visto Bruce Bruce. ¿Sabes qué pasa? Que este cuate no se da basto con todo lo que se baja en Estados Unidos. Hace una gira y todo el mirles... No, puede ir a cualquier lugar, cualquier pueblito. ¿Para qué va a otro lado? Exactamente, pues ya, para que se sale esa zona de confort y ahí. El cara de mi hitorio gana un chorro de lácteos. Me quiere que se presenta, ¿no? Qué padre, ¿no? Es bueno, bueno, bueno. Pues sí, sus billones. Pero tiene ya... Pero tiene ya... Pero a mí ya, él ya podría dedicarse a otra cosa, pero sigue chambeando. Cada gira es de las que más vende en Estados Unidos. Se cauda la impresión. Porque es una mezcla entre el country de... Sí, el rock y el... No deja de ser algo country y algo de rock. Entonces, aconsejala a todos. No, y también yo creo que las nuevas generaciones, pues, los papás le han inculcado el gusto por luz exactamente a las nuevas generaciones. Bueno, y cambiando de tema, les platico. ¿Y le gané y qué? ¿Qué gané? Sí. ¿Que te van a dar un premio o qué? Y lo vemos muchas veces en los... O sea, cuando vas en el automóvil, muchas broncas, ¿no? También de, ay, no me voy a pasar de la vuelta y demás. También la Lady Piñata, ¿no? Pero sí, esa señora ya está metida en una bronca. O sea, por todo, por impulsivos. Sí, así que... Nada, hombre. Hay que mantener la cara. Agarra tu libro, tu revista, ¿eh? Y los peles ya mueren. Y si te hace algo, pues allá a él, güey. Tú no le vas a hacer nada. Exactamente. Y bueno, pues cambiando de tema. ¿Recuerda la nota de ayer de la muñeca queretana Lele? Pues ahora les tenemos el resumen de la gira que hizo esta hermosa muñeca por América, Europa, Asia y Oceanía también. Vamos a verla. La encargada. ¿Qué va? Me gustaría hacer, estaba diciendo, la encargada de la gira, ¿no? La muñequita. Oye, qué padre. A ver, ¿saben qué? Ahora vamos hasta Islandia, a Bali, a Nueva Australia. A Dubai. Es una gran promotora de esa muñequita. Sí, cómo no. Si tú me encargas la gira, ¿con qué pasaporte hoy se voy a bajar a la Lele? En fin. Oye, vamos a ver cómo se dividan estos niños aprovechando, pues, la bajada de un puente peatonal en la ciudad. Qué barbaridad. Vamos a, veamos lo malas que son las carreras callejeras. Por favor, ponen mucha atención. ¿Qué pasa, Ulises? Esta acción ya hay teatones en los manquitos que pueden ver. O en los mismos coches, ¿no? O en los coches, espérame. En fin, eso para ahí lo que es. Y bueno, es el turno de Héctor Alonso, quien esta mañana nos lleva a conocer la Catedral de Zacatecas. Pues, sácate para la noche. Y es momento del clima internacional. Para Gilgalú, en Ruanda, está el cielo parcialmente nublado con 25 grados centígrados. Qué rico. Vamos a Ruanda. Apenitas. Más abajo ya no se gusta tanto. Ya no, ya no, ya no. Oh, está a gusto ese clima. En Boca Ratón, Florida, se encuentra cielo parcialmente nublado con una temperatura de 30 grados. Sí, no me gusta. Florida es bonito. Además, tiene el clima que te gusta. Un juicio. Es delicioso. Y para Lillé, en Francia, se espera el cielo parcialmente nublado. O Lillé, ¿podrá ser? Con una temperatura de 23 grados centígrados. Bueno, si va uno de turista, está bien, porque tienes que caminar bastante. Entonces, 23 grados está a gusto. Sí, sí, para andar caminando. Exacto. Ya, menos no. Menos no. Y recuerden, si van a tirar la toalla, que estén en la playa. Oye, y mal clima se vive en Sichuan y en otras partes de China. Ay, es que nada más como este puente desaparece en segundos debido a los ríos crecidos por aquel país. Impresionantes imágenes. De donde trago la tierra. Ven a más. Y el agua y todas las tormentas. La fuerza con la que se va en la naturaleza, sí. Está impresionante. Pero no, afecta a vos, gracias a Dios, eso es lo importante. ¿Verdad, Esteban? Así estaba en la operada en el baño del report. ¡Ay, no! Hoy han pasado imágenes en China muy feas. No, es que se le inundó. Se le inundó el baño del report. ¿Por qué se le inundó el baño del report? Porque se le inundó el baño del report. Ay, ya no queremos saber nada más del baño del report. O sea que las imágenes del que ahorita vimos laborando en un drenaje era en la casa del report. ¿En el report? ¡Ah! Vamos con Ulises. Sí, mejor, mejor.